muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos con la alegría de un nuevo vídeo programa vídeo programa que va a hablar de las cartas de las fichas del truque del top bueno subieron cuatro fichas hoy muy bien ganan cuatro partidos cuando este el clase mundial de dificultad mínima con 11 jugadores de la red ibis va a haber que jugar mucho squad battles me parece que eso lo que quiere y sport gana cuatro partidos en clase mundial con 12 jugadores de afl championship gana cuatro partidos en vivo una liga este lo mandaron en liga con al menos ocho jugadores atención hay 13 días para sacar estas fichas con ocho jugadores la premier league de primera decisión como titulares upa este este bueno son cuatro partidos igual no no es tanto y de la ligua bueno tenemos tenemos buenas plantillas para afrontar esos partidos bueno esta es la novedad la gran novedad no es cierto tenemos al avi tenemos acá al hombre hanson tenemos a este hombre a ver si dice le mueve tensted y tenemos al hombre este mickey que cuatro fichas dos para sacar en squad battles dos para sacar en el amistoso en vivo una liga parecido a lo que sería e iconos no cierto cuando hay que sacar pero lo bueno que solamente perdón solamente tienes que ganar cuatro partidos eso es lo más importante turé que es de verano uno dice tenemos 13 días para hacerlo luego no subido más nada en objetivos tampoco nada más pero si quiero reemplazar y tuve muchísimas consultas preguntas por instagram por youtube sobre este desafío bueno dice anota un gol con una asistencia de centro con jugadores de la bundesliga anota un gol anotar un gol puede ser anotar un gol con cualquiera vamos a analizar la frase anotar un gol te dice anotar un gol punto no importa el jugador con vamos a dividir la frase no con una asistencia de centro con jugador de la bundesliga o sea el que tiene que tirar el centro tiene que ser a la bundesliga no hay otra forma de analizarla si anota un gol punto con una asistencia de centro con jugadores de la bundesliga o sea la persona que tiene que tirar un centro tiene que pertenecer a la bundesliga si el gol no importa con quien lo mente es eso es lo que yo interpreto si analizando la frase y lo dije en el primer vídeo programa cuando subió este objetivo lo voy a repetir lo sigue diciendo eso es lo que la frase dice ahora si hay un book no lo sé chicos yo porque no lo sé porque qué es lo que hago yo para evitar este tipo de problemas porque yo sé que muchas veces hay errores en la traducción puede haber error en la traducción o este de repente que se hayan equivocado yo lo que hago es cuando me dice anotar un gol con una asistencia de centro con jugar a un listo juego una plantilla la bundesliga y me olvido porque me olvido porque cualquiera de los que tiene el centro o cualquiera los que meta el gol va a ser bundesliga más allá de que y es por se haya equivocado no entonces a lo que voy es no se enrosquen son cinco partidos pongan una plantilla la bundesliga y listo y así no van a estar jugando partidos al pepe si es eso lo que lo que les quiero decir yo la frase analicé bien lo puedes jugar en profesional yo les voy a mostrar con qué plantilla estoy jugando ya les digo seleccionó plantilla bundes ya jugué dos partidos ya gané los dos partidos y metí un centro y es de la plantilla estoy usando este ya no lo voy a poder poner más porque es el último partido perdón pizza si este boca yata como hoy ata voy a poner otro defensor central de la bundesliga pero siempre estoy vamos a poner a este si fíjense que la plantilla es íntegra de la bundesliga entonces son todos de la bundesliga entonces a mí yo juego tranquilo lo único que sé que con cualquiera de los 11 tengo que tirar el centro y cualquiera de los 11 va a meter el gol por él es una es algo lógico entonces listo pongan la plantilla de la bundesliga y se olvidan del tema si ustedes ponen un solo jugador o dos jugadores tienen que estar viendo buscando la posibilidad de que ese jugador justo tiene el centro no chicos simplifiquense la vida jueguen con cinco partidos con con la bundesliga y lo terminan y seguí y no están dando vueltas con que hice dos y no me lo dio y me olvidé de mirar es muy es muy sencillo es muy sencillo yo siempre ese tipo de desafíos que son así corto por lo sano pongo una plantilla íntegra de lo que está pidiendo y chao y me olvido lógicamente 4 4 fichas en en hitos no es cierto lógicamente los desafíos la creación no suben fichas son solamente los los tres más importantes que vamos a hacer que nos dan premios vamos a hacer el primero que desafío metamórfica 7 muy fácil chicos tienen que elegir una liga yo en mi caso elegí la liga española como no podía ser de otra forma porque tengo muchos jugadores de liga española y es muy fácil países regiones mínimos 3 utilizamos 8 jugadores de la misma liga mínimo 6 pusimos 11 jugadores de un club máximo 4 pusimos 3 jugadores especiales 6 en la calificación me pasó en 3 y en la química me pasó en 10 uso toda la lealtad a mis jugadores para tener en cuenta que puedes utilizar cambios de posición también y llegarías a 11 así que esta plantilla te va a servir al 100% tranquilamente este mes lo puedes transformar a ms o y de ms o mp y ahí tendrías 101 de química así que no habría ningún tipo de problema vamos con los nombres el soldado ryan suárez con doc vía ruán garcía rafiña ander guevara tecatito corona javi galán y llamón juancito foyte de este y volvemos al soldado de ryan de esta forma vamos a dar la opción enviar y te voy a decir que desafío metamórfica 7 completado muchachos completado por segundo eusebio de préstamo esto es como siempre digo esa consideración de ustedes si tienen 11 cartas intransferible 82 la colocan bárbaro y si no van a tener que poner algún panel para compensar yo puse un panel de 84 intransferible un panel y dos paneles de 83 intransferibles está hecho todo con cartas intransferibles pero fíjate que descarto de 80 de 82 81 de 80 acá también de 80 puse varios españoles e ingleses juntitos para que la química me quede 72 es un desafío de descarte te te muestro cómo hacerlo al menos tenía que poner un portugués que justo tenía un portugués de 82 a mí se me van tres paneles para tenerlo a fíjate que no te miento que son intransferibles sobre todo las cartas altas no no te voy a repasar todo pero son todos intransferibles todos los jugadores en este objetivo sea a mí me sale tener a la pantera eusebio gratis pero te va a costar una plantillita 82 o como dice yo que descarte algunas cartas inclusive de oro opaco y tres paneles intransferibles momentos de ícono de préstamo la pantera eusebio completado por son core games para mí es interesando tenerlo y probarlo en varios partidos y porque no vamos a abrir el sobrecito chicos el sobrecito a ver que nos toca sobre es transferible para de jugadores especiales eléctron garantizado antes de hacer el último desafío que ser más importante el día de la ficha que es la elección de jugador no es cierto panelea en argentina muchachos es un arquero y es el divo martínez panel de 84 linda carta para vender obviamente nosotros tenemos al libro de 86 que todavía está en el equipo el equipo de son core games que se metió nuevamente nuevamente en las finales de futchampión a disputarse la semana que viene así que por suerte son corrientes vuelve a las finales después de una ausencia de dos semanas vamos a estar ahí presentes en la final desde el fin de semana que viene vamos a hacer la la vista previa por las dudas que toque algo a ver nada así un octavio muy bien chicos elección de jugador de 85 más llegamos al final de este vídeo programa cortito donde nos pide equipo la temporada al menos uno pusimos uno calificación 84 84 en la química me paso en 7 el número de la jugada de la plantilla 11 esta es una plantilla a modo de ejemplo como siempre les digo lo que busco es tratar de hacer el sbc nada más y ver si me toca algo mejor puedo perder si puedo perder porque yo estoy poniendo tres caminantes de 91 y de 93 si estoy poniendo tres cartas buenas para que me toque una mayor a 93 la apuesta es gigantísima me tendría que tocar un crack de 96 como para que quede conforme la veo complicada pero es como siempre digo yo siempre tiro la caña si pica pica y si no pertene la carnada pero así es así es el juego no es cierto a los nombres o black en el arco lucas pérez isaac sornosa que se va con tres partidos jugados nueve goles tres goles por partido una asistencia bardi puertas iván marcón y ya está jugando independiente actualmente nacho monreal araujo schlatterberg héctor velerín y volvemos al portero oble las cartas obviamente que estamos poniendo son intransferibles la de los tres y debe ser que le siente jugar 85 más completada muchachos completado por son con games claro que si nos da uno de entre cuatro y esa es la gran la gran apuesta que hago que son cuatro así que bueno muchachos este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y de activar la campanita para que te siguen todas las notificaciones de cada vez que son core games sube un vídeo tutorial o directo y de amigo mi amigo te voy a pedir que cruce fuertemente los dedos conmigo para que este pack de selección de jugador uno de entre cuatro de 85 más sea algo especial para el canal algo especial para son core games a la cuenta de 1 2 y 3 y fiascas o fiascas o total kim y pusimos cartas superiores nos devuelve un caminante 89 malísimo este desafío sabía que me podía pasar ni siquiera recupero me tendría que tocar un mbappé como para que hubiera salido empatado pero siempre como yo digo no tenemos el vídeo programa hay que hacerlo hay que arriesgarse a veces puede salir mal como en este caso a veces nos puede salir muy bien como en tantos otros pero en definitiva yo lo intento siempre por lo menos una vez muchachos este ha sido el vídeo programa del día de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poderoso like y como siempre te digo mi amigo sin más y desde son core games nos vemos en el próximo vídeo programa y no y 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